¿Cómo abrazo los errores o el fracaso? Aceptándolos y reconociéndolos como oportunidades de aprendizaje en lugar de verlos como un fracaso. Para mí el arte de vivir la vida es detenerse y apreciar los pequeños detalles. Que muchas veces pasamos por alto. Esos detalles donde encontramos la esencia y la magia de vivir la vida. Yo he abrazado el error y el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Cada error es una lección para ayudarte a mejorar que un error o fracaso no define tus valores ni tus capacidades. Es solo un paso para el camino hacia el éxito. El arte de ver la vida me ha enseñado que el pasado no puede cambiar y el futuro es incierto. Aprende a vivir el presente, a disfrutar cada momento, a aceptar y valorar nuestras imperfecciones. Yo he abrazado mis errores y mis fracasos siendo resiliente conmigo misma. Yo he abrazado mi error y mi fracaso reconociendo que el mejor método de aprendizaje es por medio de prueba y error. Y así no importa cuántas veces fracasa y caiga. Porque siempre que siga levantándome y aprendiendo del error, tengo una nueva oportunidad de volverlo a intentar y lograrlo. Para mí, el arte de vivir la vida me ha inspirado a reconocerme a mí misma como un ser humano hermoso y reconocer que necesito llenarme de amor y compasión para mí misma. Y así luego poder llenar del mismo amor a todos mis compañeros emprendedores y luego transmitirlo al mundo. Porque para transformar el mundo, lo único que necesitamos es amar. Bienvenidas a todas las personas que nos están sintonizando, ya sea en vivo o que estén escuchando esta grabación. Mi nombre es Claudia Arroyo, soy la directora ejecutiva de Prospera. Y Prospera es una organización con mucho corazón. Hacemos incubación de negocios donde fomentamos las economías alternativas, donde vamos más allá del negocio. Porque creemos que el negocio es una herramienta, un vehículo para transformar la vida de muchas mujeres, la vida de sus familias y la vida de las comunidades. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de una herramienta muy poderosa, que es la comunidad, que es recordar que estamos unidas unas con otras. Y por eso es importante romper el aislamiento que sucede cuando uno está en un país que no es el tuyo. Cuando cruzas una frontera o la frontera te cruza, pues muchos retos se presentan. Pero también muchas, muchas, muchas oportunidades. Y es así como nace el podcast de Para Todas, porque sabemos que los recursos son para todas y que el poder lo tiene cada una. Nosotros en Prospera creemos que cada persona tiene un poder único y especial. A veces está un poquito empolvado y nos toca juntarnos, reconocernos, vernos y escucharnos para recordarnos de ese poder. Así que eso es Prospera, estamos en el norte de la Bahía, en California. Nos hacemos presente en varios puntos de la nación porque reconocemos que hay mujeres poderosas en todas partes. En todas partes de Estados Unidos, en todas partes del mundo, mujeres emprendedoras, latinas, increíbles. Y por eso les damos la luz a sus historias, porque la historia de cada una de ellas podría ser tu historia. Y en cada episodio invitamos a una mujerona y en cada episodio tenemos un tema especial. El día de hoy vamos a estar hablando de el arte de ver la vida. Y vaya que es un arte. Muchas veces no es tan fácil. Va por las circunstancias, por los retos. Yo siempre digo que traemos dos mochilitas. Y una mochilita es pues aquello que nos gusta, que nos hace feliz, que nos trae sonrisas. Son aquellos seres queridos que amamos, pero también son las cargas. Entonces, a veces con las cargas, el arte de ver la vida cuesta. Es una mujer solidaria, visionaria, positiva. Y emprendedora incansable. Es una mamá presente, preciosa. Es dueña fundadora de Pro Reality Eco Cleaning Solutions. Y el día de hoy estoy, pero con los manteles largos, feliz, contenta de darle la bienvenida. Ya la están viendo ahí con esos hojazos, esa sonrisa de un ser humano que está presente. Daphne Rizzo. Bienvenida, Daphne. ¿Cómo estás? Hola, hola, Claudia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el honor de estar aquí en este espacio. Me siento muy feliz y muy agradecida. También estoy muy emocionada por estar acá. De verdad que para mí es una experiencia, es mi primera experiencia estar en un podcast y es una manera increíble de poder llegar a muchas más personas de nuestras comunidades, que es uno de mis sueños muy grandes. Daphne, estamos muy contenta, pero ese sueño ya lo estás haciendo realidad. Ya lo vamos a estar platicando. Ya vamos a estar hablando de dónde viene Daphne, cómo se conecta con la historia de cada una de las mujeres que nos está escuchando. Porque tenemos historias únicas, pero también hay aspectos que nos hacen, que crean esta hermandad, esta sororidad. Y entonces, pues el día de hoy ya vamos a estar hablando un poquito más del tema, pero vamos a estar hablando, vamos a tratar de ver a través de tus ojos. Y con esa mirada, cómo puedes ver la vida de una forma única y cómo se convierte en un arte. Y yo te voy a invitar a que me cuentes un poco a poco algunos detalles. Vamos a estar hablando de la migración, de cómo llegaste a este país. Vamos a estar hablando también de algunos de tus herramientas, tus pinceles, de cómo pintas la vida. Cuando a veces pareciera que no hay camba donde pintar, que parece que se te acabó el lugarcito, pues Daphne saca sus pinceles y tú iluminas. Y has hecho muchas cosas en este caminar. Vamos a estar hablando de tus emprendimientos. Así que el día de hoy, el arte de ver la vida con Daphne, contigo, querida Daphne. Y me gustaría empezar por esa muchacha de 17 años que llegó a este país. Y hace poquito porque estás jovencita y todas tenemos, muchas de nosotras, no todas, pero si no, si acaso algunas personas que nos escuchan han nacido en este país. También han tenido sus ancestros, sus abuelas, sus abuelos, sus madres, mirar atrás y todos tenemos a alguien que ha emigrado. Algunos hemos emigrado. Aquí les saludamos a todas las personas que han emigrado, que están en un país distinto del que les vio nacer, que saben lo que es extrañar un olorcito que te lleva allá a tu tierra natal, una música. Tantas cosas que te pueden trasladar al lugar de donde tú eres, pero también aquellas personas que nacieron y han escuchado de sus padres, de sus abuelos, aquella tierra anhelada y que han heredado, aún haciendo en un país que no era de sus padres o de sus abuelos, han heredado la cultura, han heredado tantos gustos, a veces el idioma. Así que comencemos con tu inmigración. Cuéntanos un poquito cómo Daphne llega a este país y sé que llegaste a los 17. Cuéntanos un poquitito. Claro que sí, Claudia. Realmente es un proceso bastante duro que pasamos todos los emigrantes, ¿verdad? Que llegamos a un país nuevo. Para resumirte un poquito más atrás, vengo de una familia en la cual de niña, gracias a Dios, tuvimos lo que nosotros pudimos haber necesitado, ¿verdad? Para vivir con el transcurso del camino. Cosas en mi familia pasaron a mis 10 años. Mis papás se divorciaron y fue un proceso bastante duro también. Después de ese tiempito yo viví con mi papá. No supe de mi mamá por muchos años, porque por el divorcio, hasta que llegó ese momento donde pude volver a tener comunicación con ella. Yo estaba ya un poco más grande y la situación en Guatemala, pues cada día, perdón, soy originalmente de Guatemala, ¿verdad? Y cada día, pues era bastante difícil el crecer como una niña. Prácticamente de niña tuve que convertirme en la persona que mi mamá tenía en la familia, ¿verdad? Y ayudar a mi hermana más pequeña en lo que yo podía también, porque yo también era una niña, ¿verdad? Entonces, cuando yo tenía 17 años, la vida, en realidad tenía 16, y la vida se puso más difícil allá. Mi papá era mayor y teníamos un poco de contradicción, ¿verdad? Entonces, compartiendo. En ese entonces yo ya tenía comunicación de nuevo con mi mamá. Ella ya estaba en Estados Unidos. Realmente yo nunca supe, ¿verdad? El momento en el que ella salió del país y volvimos a conectarnos y todo. Y fue de esa manera que ella me dijo, no, pues ya estás más grande y vamos a hacer lo que se pueda. Me tocó, me vine y ya en el camino yo le llamé y le dije que me apoyara porque ella venía en camino y obviamente es mi mamá. Y a pesar de las cosas que hayan pasado en la vida, pues ella está ahí para mí. Y fue así como en el DF cumplí mis 17 años porque fue cabal en la temporada de marzo y llegué a Estados Unidos de 17 años. Entonces, un proceso difícil de llegar a un país donde el idioma no era un idioma que yo dominaba. Gracias a Dios, había estudiado un poco en Guatemala, pero no era un idioma que yo dominaba. Y paso a paso, pues fui incorporándome a ponerme a trabajar porque tú sabes la vida acá. A veces tienes que elegir entre de verdad voy a estudiar o voy a trabajar porque aquí la vida es completamente diferente. Allá, pues nunca tuve la necesidad de pagar una renta, por decírtelo así, y llegué a un lugar donde ni siquiera nunca había trabajado mis 17 años. Entonces, así fue como llegué a este lugar. Yo te escucho y a mí no pude evitar pensar en todos los niños migrantes y se me quiebra la voz. Porque ahorita hemos tenido una ola de muchos niños sin acompañamiento y tú eras una niña, tenías 16 y cumpliste 17 en la Ciudad de México. Eras una niña en busca de su mamá, habías estado separada de ella por mucho tiempo y yo quiero, yo sé que hay mucha gente que se nos está uniendo. Hay mucha gente que nos está escuchando y estoy segura que habrá muchas historias que hacen eco con niños que no vieron a sus madres o a sus padres por años, que fueron separados por las fronteras, que se reencontraron y tuvieron que redescubrir a la mamá y la mamá, a los hijos o los padres. Entonces, estamos hablando de una jornada en donde tú me contabas en la pre-entrevista que llegaste, sufriste bullying, llegaste, no pudiste proceder con tus estudios como lo habías planeado, tuviste que emigrar a otra ciudad, después estuviste trabajando de muy pequeña, te convertiste en manager y después regresaste, estuviste en el catering, trabajo de comida. Mira, has tenido todo un recorrido y quiero darle voz a esa muchacha de 17 que llegó hace unos años a este país. ¿Qué le quiere decir la Dafne de ese tiempo a esta Dafne que nos acompaña el día de hoy? Ah, este, pues le quisiera decir que, que lo ha logrado y que sigue adelante y que me siento orgullosa de ella, puedo decir, porque ha sido fuerte. Y me quedo en silencio porque en Prospera las lágrimas son sanadoras, en Prospera y abrazamos nuestras historias porque no siempre vienen sin espinas y las espinas nos enseñan muchas cosas. Gracias por esas lágrimas, pero que también quiero que esa Dafne que le está echando porras y le dice a la Dafne de ahora, mira, lo estás logrando, lo estamos logrando, ¿qué le dices tú a esa Dafne que estaba cruzando? ¿Qué sueños traía? ¿Cómo era esa Dafne? ¿Qué le estás diciendo a esa niña que viene dispuesta a encontrarse con su mamá? ¿Qué viene dispuesta a comerse el mundo? Sí, la verdad es que, pues le diría que el camino que le tocó pasar era necesario y que cada paso, cada compañía, palabra, momento, cada lugar, cada una de esas cosas eran necesarias para que tuviera ese arte para ver la vida, ¿verdad? Y poder ser resiliente de no dejarse caer o de no caer, sino que al contrario, encontrar esas cosas como un paso más adelante. Mira nada más, qué bonita forma de pasar al tema a través de esa sabiduría de la Dafne de 16, 17 a la Dafne de ahora, porque justo el tema está envasado en ti. Nosotros lo que hicimos fue juntarnos, platicar y al estar hablando dijimos, es que tu jornada de vida es un arte, porque ha habido tanto abono y ustedes saben que es el abono. El abono a veces se piensa que es el desperdicio, lo que no sirve, pero eso le da riqueza a las plantas, las fortalece y el abono, aquello que parecía desechable y que nos iba a destruir, a ti te ha construido. El arte de vivir, y quiero citar a un gran escritor que es José Luis San Pedro, y decía, el arte de vivir no es el arte de hacer cosas. El arte de vivir, se puede vivir sin hacer muchas cosas, y se puede hacer muchas cosas sin saber vivir. La mayoría de la gente que ahora uno ve por la calle sabe hacer muchas cosas, se mueve todo el día, está agitada todo el día y no sabe vivir. ¿Cuáles son nuestros fines de la vida? ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos vivas? Y hoy contigo, Dafne, vamos a estar viendo cuáles son esos pinceles que tú has estado desarrollando, que tú has estado trayendo a tu vida, a través del dolor, de la alegría también, porque sé que en ese transcurso de tu jornada de inmigración, te enamoraste, te casaste con un compañero que te apoya, que los dos están con visión muy parecida de apoyar a su comunidad, ya vamos a hablar de eso, que tuvieron dos niñas, que te graduaste del GD, que el GD, para aquellos que nos escuchan y no lo asocien, es la escuela preparatoria, el High School, es una certificación que has lanzado negocios, has hecho muchas cosas y yo quiero honrar pues todos los pinceles y yo creo que toda la gente, toda, absolutamente todas, tenemos diferentes herramientas, por eso en Prospera decimos, nosotros no esperamos que alguien más nos empodere, todas traemos una cajita de herramientas y en este caso es caja de arte para poder pincelar la vida, y tú me hablabas en esa conversación de varias herramientas, y ahorita las estoy compartiendo, de varias herramientas que en tu vida te han hecho el cambio, este poder de saber abrazar los errores, ahorita vamos a platicar más, esta capacidad de generar perdón, no solamente para otros, sino para ti misma, esto de honrar la capacidad de volver a nuestra forma original, cuando a veces parece que la tormenta te dejó en el suelo, cómo nos podemos volver a recuperar, que es la resiliencia, y algo muy importante, ver más allá de sí mismas, ver también la empatía, cómo generamos el ponernos en los pies de la otra persona, y estas herramientas me decías, porque para mí, les cuento, cuando estaba hablando con Dafne, la seguía viendo con su sonrisa, y me hablaba y me decía, pues sí, yo tuve un scam y perdí 20 mil dólares, pero aprendí, y aprendí que no iba a pasar de la noche a la mañana, sí, pues nos robaron, hubo muchos millones que se robaron, pero yo aprendí, y después iba en la frontera, y pues pasó que, pues yo lo que estaba pensando, en lo que iba a ser acá, y después, muchos despueses, una deportación de tu marido, un tener tu hijo, tu primera niña sin que él estuviera presente, cuando recién llegaste, todo lo que sufriste, el encuentro con una mamá con la que no habías estado, pero tienes estas herramientas, ¿cuál es para ti el uso que le das a estas herramientas, cómo las traes a tu vida, y cómo pintan de colores tu vida? Cuéntanos, ¿qué es esto de abrazar los errores? ¿Cómo abrazas tú los errores? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se come? Bueno, mira, la verdad es de que, para mí, uno de los pinceles principales es la capacidad de perdonarnos a nosotros mismos, yo creo que todos somos humanos, o sea, nadie, como dijo la canción, que levante la mano, ¿verdad? Entonces, nosotros creo que cuando podemos entender y desarrollar el perdón, el verdadero perdón a nosotros mismos, por habernos equivocado, por haber tomado tal vez unas decisiones que no fueron tal vez las más indicadas en el momento, todo eso siempre nos trae una enseñanza, y yo creo que es importante el poder decirte, ok, perdono, te perdono a ti primero, y luego la capacidad también de perdonar, ¿verdad? a las demás personas. Muchas veces existen muchas personas que a veces nos hacen daños o nosotros les permitimos, porque también es lo que tú permites, ¿verdad? Entonces, y es lo que voy a hablar en un momentito, es, entre todo esto, es algo que yo he aprendido mucho, es el jardín de tu mente, ¿cómo está ese jardín? Si tú te imaginas un jardín bonito, está con los colores más bonitos, y es ahí donde entra el arte, ¿verdad? Los colores, ¿qué es lo que tú tienes en tu mente? Pero cuando hay momentos en los que tal vez no podemos ver esos colores, tal vez esos mismos pensamientos que se están reflejando es porque no estás tomando cuidado de alguna parte de ese jardín. Entonces, yo creo que el poder tener esa capacidad de perdonarte, de saber que está bien, y cómo podemos nosotros ir regando ese jardín cada día, ¿verdad? Eso nos permite poder abrazar esos errores, poder decir, ok, no lo hice muy bien, pero ahora le voy a poner cuidado y me voy a asegurar de que esas cosas, esas situaciones en las que yo no me sentí muy bien, aprender siempre, ¿verdad?, de ello, y poder entonces empezar a regar tu jardín. Yo creo que nunca es tarde, yo creo que cuando uno empieza a tener conciencia sobre cada una de las cosas en situaciones incómodas, porque todos tenemos conciencia por lo bonito, nos sentimos bien y todo, pero cuando a veces nos pasan esas cosas empezamos a dudar, ¿por qué a mí?, ¿por qué esto?, yo tal vez intenté hacerlo bien o algo, y es como, está bien, no pasa nada. Sigue adelante, sigue adelante, échale ganas, y creo que así es como he desarrollado la resiliencia en mi vida, ¿verdad?, el saber que aprender, ¿verdad?, porque también puede ser de que podemos no verlo y no aprender, pero el ser conscientes nos va a hacer ver el lado bueno y no el lado malo, y creo que eso es algo que pues al final vamos desarrollando y nos ayuda a tener empatía por las demás personas, de saber que así como yo me equivoqué, así como yo tomé una decisión que no fue la mejor, las demás personas también, y todos traemos una historia, y es bonito aprender y escuchar a las demás historias, a las demás personas donde tú también puedes ver con empatía el porqué de cada decisión, de cada situación en cada persona individual. Mira, yo veo que tú no usas un pincel nada más y dices, ahorita voy a hablar, nada más uso el pincel de abrazar mis errores, ay, nada más voy a usar el de la resiliencia, no, nada más voy a usar el de la empatía. Yo escucho que tú estás mezclando colores, y esto del jardín me parece precioso, porque es la constancia de estar regando con paciencia. Yo decía, si tú quieres realmente disfrutar un guacamole hecho por, que viene de tu árbol, le vas a tener que regar a tu árbol por mucho tiempo, me dicen que más de seis años, para tener el primer aguacatito. Y es paciencia, y es mucho cariño, y hay que quitar las plagas. La paciencia. Verdad, la paciencia. Entonces, ahorita se me vino esta frase que dice, es una frase japonesa de Koro Sensei, que dice que la diferencia entre la persona novata y la persona que se convierte en maestra, es que el maestro ha fracasado más veces de las que el novato ha intentado. O sea, ya el maestro no es que tuvo el éxito a la primera, sino que pudo seguir regando sus flores y su aguacatito, o lo que hayamos sembrado, con más insistencia. Y quiero ir más allá, porque la resiliencia también te ha permitido a que en lugar de error, sea un intento. Tú has tenido muchos intentos. Sí. Hablábamos esa ocasión, y me acuerdo que te decía, ¿son errores o son intentos, Dafne? Sí. Y me acuerdo que te quedaste pensando y dijiste, no lo había pensado así. Porque, ¿qué pasa cuando vemos a un niño? Eres mamá, cuando tus niños empezaron a caminar, y empezaron a caminar, y se caían. Y si tú les hubieras dicho, ay, niñas, pero qué torpes, ¿cómo que te estás cayendo? Mira, se camina así, ¿no? Era el intento una tras otra hasta dominar el arte de caminar. Entonces, tú tienes todo un arte en vivir, pero también estás siguiendo aprendiendo con estos pinceles. Por ahí me dijiste que una vez hablabas con tu coach, con una de tus coaches, y que le estabas hablando de cómo era importante abrazar tus errores, y que ella me llamó la atención esta frase que te decía, que tú no te doblegabas. ¿Te recuerdas que me decías esto? Sí, sí, sí. Cuéntame un poquito más de lo que esta coach te decía de tu resiliencia, que decía que puedes, ella podía ver que dentro de ti había tormentas, pero que tú lograbas siempre ver lo positivo. Sí, sí, fue un coach con el que yo estaba trabajando, pues también, bueno, sigo trabajando el área, pues, verdad, emocional, y él cuando estaba escuchando mi, lo que yo le estaba compartiendo acerca de todo esto, de cómo yo, de todas maneras, sé como que, ok, me ha pasado ciertas situaciones, y he tratado de buscar el sí, ¿verdad? No, no, él no. Él me dijo, es como que entre la tormenta, tú sigues viendo el sol. Entonces, él estaba diciendo que se admiraba mucho por esa manera de poder tener aún esa sonrisa encima de tantas cosas que posiblemente para otras personas puede ser demasiado. Para mí ha sido lo que me ha llevado, ¿verdad? Y me ha guiado por este camino, y lo siento. Y cada vez que escucho personas que me dicen cosas como esas, para mí es este abrazar aún más, ¿verdad? No solo hablamos de los errores, pero abrazar esas experiencias que al final, tal vez a mi vista y de mi punto de vista a veces uno no lo puede ver, pero por eso es tan bonito el estar en una conversación colectiva o en una conversación con tu coach que puede ayudarte a entender realmente esas cosas, porque en este mundo solos no podemos. O sea, tenemos que tener una guía y creo que tener un coach es una de las cosas más importantes que como seres humanos deberíamos de implementar en nuestras vidas. Y qué belleza que tú tengas acceso, porque sabemos que a veces es muy difícil y en Prospera estamos rompiendo eso, damos el acceso a que las mujeres que están en los programas que ya están más avanzados tienen acceso al coaching, y el coaching es un acompañamiento para escuchar nuestras voces internas, para acceder a nuestra propia sabiduría. No esperamos que de afuera vengan las soluciones, están dentro. Y estos pinceles que tú nos estás compartiendo, tú los has trabajado a través de los años, pero yo los veo que están entrelazados. ¿Cómo se entrelaza la capacidad de abrazar los errores con la capacidad de perdonar? ¿Cómo se entrelaza eso para que tú seas resiliente? Y después la cerecita en el pastel, como lo dice nuestra querida Nahí, ¿cómo eso te lleva a abrazar los errores, la capacidad del perdón, y la resiliencia te lleva incluso a tener una empatía hacia los demás? Porque yo sé que tú no estás esperando a que llegue el día en que seas millonaria. Tú ya tienes empatía a todo lo que das, y me decías, es que yo tengo corazón de pollo. Sí, sí, este, mira, yo creo que todas las cosas entrelazan en una manera, yo creo que la vida te lo va poniendo en cada momento, ¿verdad? Y depende mucho de nuevo de la forma en la que tú ves la vida. Y yo creo que conforme va pasando cada día, es como tú puedes, no hay una fórmula, ¿verdad? No puedo decir, oh, primero esto y después lo otro. Simple y sencillamente creo que lo más importante es regar ese jardín. O sea, mantener ese jardín de la mejor manera. Y era lo que te hablaba de la conciencia, ¿verdad? Porque es que es fácil olvidarlo. Es fácil, y una de las prácticas que yo hago todos los días, es en la mañana, antes de poner mis pies en el suelo, yo doy gracias por un nuevo día. Agradezco por tener salud, que las personas de mi familia tengan salud, mis conocidos, de amanecer sin tener una noticia que nadie quiere escuchar, ¿verdad? Entonces, principalmente el agradecimiento es otro pilar súper importante diario, en cada segundo. O sea, porque muchas veces solo agradecemos por lo bueno, por lo bonito, por lo que ahí nos sentimos felices, y a veces ni pedimos nada ni nada. Pero cuando entramos a momentos difíciles, y todo es cuando pedimos por ayuda, decimos, Dios mío, ¿verdad? O ¿por qué me está pasando esto? Pero en realidad, no tenemos que esperar hasta ese momento. Aún en esos momentos, uno tiene que decir, Dios mío, gracias, porque estoy pasando este proceso. es como tu voluntad, ¿verdad? De que yo tenga que pasar este proceso, y lo acepto. Lo acepto porque sé que es un proceso para algo mejor. Entonces, es ahí donde, como te comento, el cuidado de ese jardín, el cuidado de tener agradecimiento, por lo bueno, por supuesto que lo vamos a tener. Pero el agradecimiento en lo malo, eso es algo que uno debe, o algo que uno desarrolla, que es este, creo que es algo muy bueno, ¿me entiendes? Ya, y es difícil a veces. Y yo, con esto ya nos estás dando un bono, porque el bono, ya habíamos hablado de unos pinceles, y ya vino el otro bono, que es, o sea, estás hablando de otro pincel, de otro hábito, de otra práctica, que es el agradecimiento. Y yo ya estaba pensando, oye, ¿y qué pensarán las demás mujeres? Porque ahorita estamos en un formato que nos están escuchando, pero no sabemos, yo estoy segura que mucho de lo que tú estás diciendo hace eco. Yo creo que muchas de las mujeres están pensando, ¿cuál es mi capacidad de ver la vida? ¿Cómo convierto la vida en un arte? ¿Cuáles son mis habilidades? Porque tú nos has estado compartiendo todas estas prácticas o habilidades, ahorita hablaste del agradecimiento, a pesar de que a veces parece difícil agradecer, pero estar agradeciendo de estar viva, de no recibir aquella mala noticia, todo lo que nos decías. Y yo estoy muy contenta de estar platicando contigo de esto. Y en Prospera pensamos que este podcast es para todas. Lo que tú has dicho le está abriendo el apetito para hablar a algunas compañeras. Entonces, yo les quiero invitar a que pongan en el chat, si ahorita se animan a unirse ahorita al panel, háganos, pónganlo en el chat, porque aquí estamos Dafne y yo listas para que se nos unan y que nos vengan a contar Dafne, que ellas nos compartan, así como tú nos hablaste de esa capacidad de abrazar el error, el perdonarnos, el perdonarnos, la resiliencia, la empatía, y después dijiste el agradecimiento. Sí. Pues yo tengo curiosidad, como algunas compañeras, levanten la mano, si se nos quieren unir, Maite nos va a ayudar, Maite y Ángela, para que nos vengan a compartir, y nos digan, ¿y ustedes cómo han transformado su vida? ¿Cuáles son sus herramientas? ¿Cuáles son sus pinceles? Yo no creo que haya gente aquí que se hayan equivocado, yo creo que han intentado, pero si acaso les juzgaron o se han juzgado, ¿cómo abrazaron ese error o fracaso? Ese intento. Así que yo les invito, ¿qué te parece Dafne? ¿Tienes curiosidad de ver qué dicen las compañeras? Ay, sí, era una de las cosas por las que yo estaba tan emocionada de hacer el podcast así, en vivo y para todas, porque es lo que a mí yo más, me encanta el poder saber, ¿verdad? Que todas tenemos una historia, y el poder escuchar cada herramienta, esto está hecho para todas nosotras, entonces es compartir siempre de la empatía y del amor, y del respeto por cada historia. Sí, y es que nuestras historias se entrelazan, se enriquecen, cada vez que nosotros compartimos nuestra historia, es única y a la vez se identifica en aspectos con otras. Habrá mucha gente que se está conectando con tu historia de migración, pero también con tu capacidad tan resiliente de mantener esa sonrisa, de poder ver tu trayectoria y decir, lo estamos logrando, ahí la llevamos, ahí la llevamos. ¿No? Sí, ahí vamos. Aquella niña de Guatemala, me decías, eras, estabas en Guatemala, y tuviste una infancia muy feliz, y esa niña, imagínate qué orgullosa se siente de ti. ¿Verdad? Sí, sí, gracias Claudia, gracias por todo el apoyo, porque realmente es de que vuelvo, no, no lo hacemos solos, y yo creo que el camino también te pone a las personas indicadas, y es el estar acá contigo, para mí es un honor haber llegado a Prospera, es algo que ha cambiado mi vida de una manera increíble, y cada una de ustedes me han abrazado desde su corazón, y es algo que ha sido también una parte importante para, para seguir en este camino. Mira, qué bonito, y hablando de gente y acompañamiento, porque en Prospera decimos, no, 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 puedes ir sola y vas más rápido y vas bien lejos, pero cuando vamos acompañadas, vamos fuertes, vamos contentas, y ahorita Anita se nos está uniendo, porque no queremos ir solas, hola, buenas tardes, hola Anita, ¿cómo estás? Gracias por unirte, qué gusto Claudia, buenas tardes a la Daphne, qué lindo verte, mucho gusto de verte, me dio mucha alegría cuando vi tu comunicación en LinkedIn, y dije, tengo que estar ahí acompañándola a Daphne, qué maravilla, y qué bueno que tú conoces a Daphne, porque ella está desplegando sus pinceles, de cómo ella puede transformar la vida, con sus altos, sus bajos, con a veces piedritas, piedrotas, y transformarlas con los pinceles que compartió, y abrazar los errores, abrazar los intentos, cuéntanos de ti, cómo es que tú puedes abrazar la vida, convirtiéndola en un arte. Sí, bueno, primero yo quería comentar que conozco a Daphne hace un poquito más de un año, y la verdad es que desde que conocí a Daphne, una de las cosas que me gustó de ella, fue justamente esa buena vibra que tiene, es una chica joven, y que siempre la veo sonriente, entonces, me encanta eso, y me encanta el espíritu de superación que tiene, porque siempre está o aprendiendo, o lanzándose, atreviéndose a hacer esos vivos, o esos videos que, por ejemplo, a mí me cuestan todavía hacer con el negocio, pero, no, de verdad que me encanta, porque veo que es una chica que va a llegar muy lejos, y siempre se lo digo. Es inspirador, y nos inspiramos unas con otras, pero yo estoy segura, Anita, que tú también tienes, una historia que contar, cuéntanos, cómo tú, cuáles son tus herramientas, porque si tú ves eso en Daphne, es que tú lo tienes, entonces cuéntanos, cómo transformas tu vida, cuáles son algunas de las columnas, Daphne decía, abrazar el error, es importante, tener empatía, el perdón, la resiliencia, cuéntanos para ti, pueden ser algunos de esos, y un ejemplo de cómo, cómo lo vives. Para mí, abrazar la vida es, desde un corazón agradecido, y eso lo, he venido a desarrollar con más fuerza, desde que estoy en este país, pero no desde el principio, no desde el principio, porque, ya tenemos ocho años acá con mi familia, y al inicio, como seguramente para la mayoría de los inmigrantes, son situaciones diferentes, diferentes a las que tú vives en tu país, te enfrentas a nuevos retos, a cosas que probablemente tú no habías pensado, pero, te cuesta, entonces cuando vienes con una mentalidad quizás, de, de cierto bloqueo, de no tanta permeabilidad, o apertura, para lo que vas a venir a vivir, entonces te cuesta mucho más, ¿verdad? Hasta que la vida es tan sabia, que te pone, que te pone retos, que te pone ejemplos, y ese fue mi caso, entonces, estuve en un tema de salud, y eso fue el punto de quiebre, que sí, lo he comentado en otras oportunidades, y entonces desde ahí es que aprendí a verlas, a abrazar la vida, como tú bien dices Claudia, desde otra perspectiva, desde otra mirada, con otra mirada, con esa mirada de agradecimiento, pero me costó, porque fue un proceso, no fue que simplemente pasé por esa situación, y ya me di cuenta inmediatamente, me di cuenta, gracias también a las personas que tuve a mi lado, que fueron amigos, familia, que me hablaban de diferentes cosas, que yo estaba bloqueada, y entonces ahí es que empieza mi camino, de ir buscando, leyendo, informándome, y dije, no, o sea, lo que ha pasado es porque tiene un propósito, algo hay acá, entonces dejé de estar en esa posición, de recriminarse, de que si habíamos tomado buenas decisiones, de estar pensando de que no, media vuelta, entonces ha sido todo un proceso, pero lo que te podría decir en resumen, es que desde un corazón agradecido, por cada cosa que vivo, por cada experiencia que voy pasando, eso es lo que a mí me hace ver la vida de otra forma, y se me permite, sentirme contenta, sentirme contenta con lo que tengo ahorita, con todas las, no sabes, soy pero, una, estoy así como una esponja, queriendo aprender mucho, porque quiero dar mucho más también. Qué precioso Anita, te agradezco que estés visitando, estás, te estás sentando en la silla, para compartir, eso no es fácil, un corazón, un corazón agradecido, ha sido esencial en tu proceso, así que te lo agradezco, y ahora te voy a, le vamos a dar la silla a alguien más, porque yo creo que tú invitaste, con tu fortaleza, de levantar la voz, seguramente, me dice Maite, que hay otras personas que quieren compartir, nos quedamos con el corazón compartido, corazón agradecido, corazón compartido, y ahora le damos la bienvenida a Celia, muchas gracias Anita. Gracias, gracias por la oportunidad. Gracias Anita. Celia, ¿cómo estás? Qué gusto, mira esa sonrisa, aquí nos encontramos de esa manera, nos miramos, y son miradas enamoradas, porque hay mucha admiración, entre todas nosotras, mucho amor, mucho acompañamiento, y es tiempo de vernos y escucharnos, Celia, cuéntanos, para ti, cómo has abrazado el error, o cómo has traído herramientas, porque yo sé que tú también eres un artista, y transformas la vida, en una pieza de arte, cuéntanos un poquito, de esto. Pues mira, yo creo que, quiero comenzar también, diciéndole a Dafne, que la admiración, este, es mutua, ella dice que, que nos admira, y yo digo, bueno, pues yo creo que esto es mutuo, porque, aquí, todas traemos mucho, al, al, al espacio, y pues, felicitarte Dafne, escuché un poquito más, de tu historia, y pues, qué admirable, de verdad, que, aún te admiro más, por, por todo lo que has logrado, y el camino que has recorrido, en verdad, este, es bien bonito, es bien bonito escuchar, las historias, porque nos conectamos, hay cosas que, que a lo mejor, verdad, no, no totalmente, pero en muchas, sí dije, oh, wow, yo pasé por cositas parecidas, así que, pues nada, por estar acá también, por tu apoyo, muchas gracias, un gusto, un gusto, de qué manera, yo he abrazado, los errores, pues mira, yo creo que, es una de las cosas, que más me gusta, el saber que somos humanas, que, me he equivocado, muchísimas veces, me sigo equivocando, y me seguiré equivocando, hasta que me muera, pero, pero, abrazar eso, no, nuestra humanidad, y que nacimos para cometer errores, o sea, nadie, nadie es perfecto, yo creo que es lo bonito, yo me he dado cuenta que aprendo más cuando me equivoco, que cuando todo me sale bien, entonces, para mí, es parte de la vida, es parte de, del aprendizaje, tú lo dijiste Claudia, hace ratito, no, nos caemos, nos levantamos, nos caemos, nos levantamos, pero es tan bonito, cuando está alguien allí, al lado, como para darte la mano, como para decirte, para ayudarte a sacudirte, o darte la mano, no, para, para, para levantarte con más ganas, o con más entusiasmo para seguir, eso es lo bonito, y yo siempre he contado con mucha gente, a mi alrededor, familiares, amigos, conocidos, y, y ha sido bien bonito, porque nunca me he sentido sola, he tenido momentos también difíciles, pero nunca me he sentido sola, y eso me hace también, tener un corazón agradecido, como lo decía ahorita, la compañera que estaba, antes, entonces, es, es como un, un conjunto, ¿no?, de, de, de colores, y de mezclas, y se, se mezcla uno con la otra, y ha sido bien bonito. Sí, qué precioso, gracias, nuevamente, Celia, hemos estado juntas, las tres, en diferentes áreas, y tú estás hablando de este acompañamiento, y de esta humanización, y normalizar, que el intentar, es parte del crecimiento, y, y dije, ojo, no es el fracaso, pero es el intentar, estamos, para poder correr, necesitamos aprender a caminar, y para aprender a caminar, hay que caerse, pero no una, muchas veces, así que, gracias por traernos, ese recordatorio, si hay alguien más, que se anime, gracias, Celia, una tercera persona, que se nos anime, que quiera venir a compartir, ay, Viridiana, qué gusto, y con mamá, hola, qué gusto, poder compartir, con todas ustedes, hoy día, qué bonito, qué gusto, Viridiana, cuéntanos, Viri, Viri, estamos hablando, ya nos has estado acompañando, y Dafne, tiene unos ojos, que es capaz, de transformar, ese caminar, en toda una obra de arte, y nos trajo, varias herramientas, tú ahorita, en una etapa, en donde te estás, convirtiendo, en una nueva etapa, de ser mamá, tú trabajas, con emprendedoras, tú has visto, eres testigo, has caminado, con ellas, cuéntanos, qué es lo que quieres, compartir el día, día de hoy, cuéntanos, y mira, qué bonito, todo pues, lo que están compartiendo, y me hizo, pues reflejar, en cuáles han sido, los fracasos, que han marcado, mi vida, y tuve uno, grande, que, se me hace, que no, no, no le he platicado, con que, lo suficiente, y ese fue, de que, cuando yo salí, de la universidad, yo quería trabajar, para una compañía, grande, corporativa, entonces, por años, estuve así, como que, enfocada, en, en eso, que iba a trabajar, para esta compañía, y, empecé, trabajando ahí, pero luego, después de, dos o tres años, me dejaron ir, entonces, eso fue como, un shock, tan grande, para mí, y, y honestamente, me dolió, verdad, aunque, no era, el lugar, donde yo quería estar, yo lo sabía, en el fondo, de mi corazón, yo sabía que, no era para mí, pero igual, fue como que, wow, tantos años, pensando que quería estar aquí, tanto tiempo, verdad, como poniendo mis esfuerzos, entonces, eso fue algo, que, de verdad, pues, me lastimó, y me lastimó el ego, fue, o sea, difícil, o sea, obviamente, pues, económicamente, también, pero, ahorita, pensando así, como que, ok, cuáles fueron mis herramientas, cómo es que pude, transformar ese, fracaso, que, que me dolió, honestamente, y fue, uno, darme, darme tiempo, y reflejar de que, en realidad, ahí no estaba mi corazón, pero necesitaba yo, tiempo, para poder, como, ser honesta conmigo misma, y decir, como que, Viri, igual, no quieres estar ahí, también, como que, de darme cuenta que, ese trabajo, en realidad, pues, no reflejaba, o no representaba, quién era yo, como persona, entonces, lo tenía yo, como que, mi valor, lo tenía yo atado, a, a ese trabajo, o que yo iba a estar trabajando, en esta compañía corporativa, así, global, y era con que, todo el mundo estaba súper contento, orgullosos, y eso, pero, tuve yo que entender, que no, eso no me representaba a mí, y también, se me hace que lo más importante, fue darme cuenta, que, ese no era mi camino, y que me llevó, pues, a lo que estoy haciendo hoy día, verdad, que soy, que soy, una emprendedora, que soy, asesora, y que, pero yo no estaba ese tiempo, entonces, eso me dio, me dejó entender, que, no era mi camino, y a veces, si necesitamos, yo pienso como que, esas experiencias, para darnos cuenta, como que, no, tenemos que irnos por, por otro camino, y sé que alguien, me había preguntado antes, como que, ok, si lo tuvieras que volver a hacer, escogerías ese mismo camino, o, escogerías el otro, igual escogería el mismo camino, porque eso me ayudó a estar donde, donde estoy ahorita, entonces, no me arrepiento como de ese fracaso, entonces, como ustedes están diciendo, es como que, abrazarlo, y aprender. Qué bonito, y Abiri, pues, tenemos tanto tiempo de conocernos, me da mucho gusto, porque eso, yo soy muy visual, y cuando estás hablando, de ese fracaso, me imaginé, casi como, una barrera, y donde, se crea una bifurcación, o un camino, y uno decide, me voy por el camino del ego, donde, me, me recrimino, me enojo conmigo, y no acepto, porque es lo que yo quería, o me voy por el camino de la curiosidad, pero la curiosidad está muy mal vista, acuérdense que hay tantas cosas que dicen, y la curiosidad, mato al gato, y mejor, malo, que bueno, por conocer, y tantas cosas que, que nos hablan, de que ir más allá, abrazar el error, es el combustible, para tener éxito, es el combustible, para conocernos, es el combustible, para descubrir, nuevos caminos, como el camino, que tú descubres, estás descubriendo, Viridiana, gracias por compartir, Viridiana, muchas gracias, gracias, eh, qué te parece, si invitamos a una persona más, si hay una persona más, y si no seguimos aquí, el comadreo, porque el comadreo está re bueno, no sé si hay una persona más, que se anime a compartirnos, sí, no, pues sí, es que aquí todo el mundo está en fila, y les quiero decir, ya llegó Nancy, y aquí se va a poner buena la cosa, vamos a estar platicando, porque uno no va por ahí, en el camino, oye, a ver, cómo abrazas tus errores, o no, uno habla, oye, qué bonito vestido, qué bonito, que el clima está calientito, uno no se pregunta, oye, cuéntame, cuáles son tus herramientas, para que aunque la vida parece que, te está dando cachetaz, tú digas, yo voy a hacer de arte, voy a hacer arte, de mi vida, hola Nancy, bienvenida, cuéntanos un poquito, gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes, y que ven esta oportunidad, bueno, desde que formo parte de, de, de Próspera, yo creo que, una de las cosas que yo siempre me imagino, y ahora que escucho a Daphne, y me interesó mucho, el cómo abrazar los errores, yo creo que esa es la pregunta que todos nos hace, nos hacemos, yo creo que a diario, y una de las cosas, y una de las herramientas que yo, que yo he utilizado para mí, es, la humildad, que es uno de los valores más importantes, que nos conlleva, abrazar también nuestros errores, porque si no, porque si, a través de la, aprendemos, primero aprendemos de nuestros errores, nos caemos, pero nos levantamos, y, y esas, y esas caídas son las que nos enseñan, a ser un poco más humildes, esto es en, en mi, en mi caso, o sea, yo abrazo así mis errores, a través de la, de la humildad, pero sobre todo, también, esas mismas, me han llevado a mí, a buscar mi mejor versión, y, y tantas herramientas, que, que yo he podido aplicar, en, en mi vida, que me han hecho ser una, persona también resiliente, escuchaba a Daphne, y yo encantada, porque yo creo que, todas las mujeres, creo que en un momento de nuestra vida, eh, pues hemos pasado cosas tan difíciles, y creo que, todas somos resilientes, porque somos más fuertes, que, que antes, o sea, somos más fuertes de, entonces yo, yo estoy tan encantada, de, de poder compartir esto con ustedes, porque es una de las herramientas, que me, a mí me ha servido, para poder seguir avanzando, en mi vida, la humildad, y también el agradecimiento, yo abrazo mucho también, a través de mis errores, el agradecimiento. Gracias, qué bonito, qué maravilla, qué maravilla, porque ahora siento que, que los pinceles que nos trajo Daphne, ya vemos así como una caja enorme, y, y se complementa lo que nos estaba diciendo, Viridiana, y las otras compañeras, el ego, es parte de nuestra esencia, está ahí, hay que darle el abrazo, porque es el que nos hace que, ay, yo me echo porras, pero cuando le damos mucha voz, la humildad sale corriendo, ¿no? Entonces, qué, qué importancia, es ser humildes, porque cuando tú estabas hablando, Nancy, dije, imagínate, si cuando estuviéramos aprendiendo, a caminar, dijéramos, yo ya no me paro, ya me caí, porque me falta humildad, cómo es que me equivoqué, ya no vuelvo a caminar, estaríamos una humanidad en rastras, porque no aprendimos, a ir más allá de la humildad, para traer la humildad, decir, pues me caí, me sacudo, es más, muchos bebés, no caminan inmediatamente, se arrastran, algunos ni siquiera gateamos, vamos a ir de pancita, y es aprender a tener humildad, para sacarnos el polvo, y seguir, ¿no? Y dar gracias. Exacto. Y yo te doy las gracias, Nancy, por tu sabiduría, vamos a seguir la plática, porque esto está para todas. Para todas. Esta conversación está muy hermosa, las felicito, y mi admiración para todas ustedes. Gracias, Nancy. De igual manera, Nancy, gracias. Gracias. Y mientras despedimos a Nancy, yo quiero decir a todas las compañeras, Dafne, que esto es la magia de vernos y escucharnos. Cuando empezamos estas conversaciones, yo les invito a todas las comadres, a todas las amigas, a toda la gente que nos está escuchando, que se lleve este tema, y que vayamos más allá de las pláticas, triviales, que se vale, podemos echar chistes, pero también es importante darle saborcito al corazón, a la vida. Ese rato estábamos haciendo el ejercicio de darnos calorcito, y estos temas nos traen calorcito. Y yo creo que se van a quedar muchas con ganas de pasar, y está bien. No es que yo qué mala que no las dejo pasar, pero les vamos a invitar que nos manden su audio. Ya Maite va a estar poniendo la información, cómo nos pueden poner su audio. Para mí, convertir la vida en un arte es, y nos comparten, o para mí abrazar el error es, o para mí ha significado el vivir la vida de esta manera, me ha traído. Entonces, les invitamos a que nos manden los audios, y ahora pues seguimos con el comadreo, con Dafne, esta mujerasa, que llegó, yo no sabía que habías cumplido los 17, no sabía que habías llegado, que habías estado en transición, cuando llegaste a tus 17, y eres una mujer que representa la lucha de muchas mujeres. A mí me encantó, y esto es una frase bien poderosa, y quiero que la escuches, y me digas si reconoces la persona que lo dijo. Y dice, el emprendimiento es el mayor acto de amor propio hacia nosotras, porque cuando emprendes, te encuentras con tantas cosas, que creíste que no podías hacer, pero al emprender, descubres las fortalezas, que no creías tener. ¿Quién la dijo? ¿De quién es esa frase? Mía. Sí, esa frase yo la entendí, en un proceso, como te digo, del emprendimiento, y es que fue cuando por muchas necesidades de ser mamá, de poder tener un tiempo con mis niñas, un mejor tiempo de calidad con ellas, y el ser como una persona de trabajar en un lugar, es bastante complicado de manejar, pero a la misma vez el ser de otro país, el no tener la educación, el no tener el idioma, y muchas cosas, realmente que te hacen creer que no tienes opción, que tienes que seguir buscando, y buscando las maneras, pero cuando yo entendí que emprender es el mayor actor de amor propio, fue porque entendí que tenía que balancear cada una de las cosas, y de la única manera que lo podía hacer, era de ver qué hacer para salir adelante. Tuve un coaching con Damaris, en lo que es para, cómo estar enfrente de las cámaras, y cuando estábamos platicando con ellas, salió este tema, porque yo le comentaba a ella, que cuando tú emprendes, es donde empiezas a darte cuenta, que, o sea, muchas veces sabemos hacer el trabajo, y todo lo demás, pero hay muchas otras cosas de emprender, que es un tema muy grande, no la sabemos, entonces nos toca como que ir indagando, y muchas veces en esa búsqueda, en esa ganas de salir adelante, de poder ir manejando estas situaciones, cuando eres madre, en mi caso, me llevó a conocer cosas que en mi mente pensaba que no iban a ser posibles, como el estudiar, o sea, yo pensé, ya estoy muy grande, ya no, ya, ya, o sea, ya para qué voy a estudiar, no se me va a quedar, tantas cosas. Tú me dijiste que una de las cosas que hiciste fue sacar el GD ya viejota, tú no me dijiste grande, tú me dijiste, y saqué el GD ya bien viejota, cuéntanos. Sí, entonces fue hace más o menos dos años y medio, casi, sí, dos años y medio, tres años, yo ya lo había intentado una vez antes, mi hermana, ella sacó primero su GD, y ella me dijo, sacalo y todo, y yo así como que sí, pero no lo hice, ¿verdad? y luego con el tiempo, como te digo, me di cuenta y dije, me metí y dije, bueno, lo voy a hacer, creo que una de las cosas que fueron más difíciles fue tomar acción, creo que el tomar acción en las cosas que nosotros estamos pensando y que sabemos que van a tener un buen resultado, no hay que pensarlo mucho, solo toma acción y hazlo porque de todas maneras se va a encontrar la manera, y es que te encuentras contigo, encuentras en que habían áreas en las que tú pensabas que no y resulta que son las áreas en las que eres posiblemente más fuerte, pero hasta el lanzarte y hasta hacerlo es cuando tú lo empiezas a encontrar y es cuando también ese amor propio se desarrolla, porque sabes que volvemos al jardincito, es parte de regar ese jardín, el de estar cultivándote, porque como hablaban mis compañeras, no solo es en lo físico, en que puede ser muy fácil o cualquier cosa, sino que adentro, principalmente es adentro. Pero mira que esta frase tú la vives porque dices el emprendimiento es el mayor acto de amor propio hacia nosotras y es poderoso y yo quiero que cada una de las mujeres que te está escuchando y en cierto momento se me quiebra, porque yo he visto mujeres de las muchas que estamos acompañándonos y creciendo juntas en donde a veces este amor propio se rompe, porque sentimos por todo esto de no poder abrazarnos completamente y el amor propio incluye los errores o los fracasos, el abrazarnos con las espinas, el abrazarnos no solamente lo bonito como decía hace ese rato, pero completitas y tú en este abrazo y en este emprendimiento no has lanzado un negocio, has lanzado dos y vas para más. Cuéntanos un poquito qué es tu emprendimiento que conocemos como Pro Realty Eco Cleaning Solutions, de qué se trata tu negocio y también después nos cuentas un poquito de tu emprendimiento social en Guatemala. Sí, algo que yo no te comenté creo yo y es que realmente siempre he buscado qué hacer y cómo hacerlo y antes de Pro Realty, exactamente en la pandemia, mi esposo perdió su trabajo, yo gracias a Dios era una trabajadora esencial porque trabajaba para una compañía de limpieza, entonces sí tenía trabajo pero aún la situación era bastante complicada, entonces nosotros decidimos vender elotitos en la calle y estuvimos vendiendo elotitos primero, tienes que probarlos, son buenos, les llamábamos los Latino Crazy Corn y fueron unos elotes bien famosos y la cuestión está de que él me apoyaba porque él no tenía trabajo y con las niñas y yo estaba trabajando en un lugar y cuando salía de trabajar venía a la casa y preparábamos las cosas entre los dos, entre los dos nos íbamos a vender y todo, pero luego él agarró su trabajo y seguimos así, ¿verdad? Entonces, más sin embargo, yo estaba trabajando para esta compañía y por la misma situación que después él encontró trabajo, ya teníamos que ver qué hacer con las niñas por los tiempos y todo eso y a veces o muchas veces a mí me tocaba decir, ¿sabes qué? Me llamaban de la escuela que tenía que recoger a las niñas porque alguna cosita, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que debemos de ser bastante responsables con las cosas que hacemos y yo no me sentía responsable con mi trabajo. Entonces, yo decía, no puedo estar haciendo esto porque yo también era líder en ese lugar, entonces no podía estar faltando cada vez, pero tampoco como mamá podía decir, ¿sabe qué? No, no puedo ir por mi hija. O sea, ahí vengo, ¿verdad? O sea, me llamaban, tenía que ir. Entonces, después de ahí fue que también con la ayuda de mi esposo nació Pro Realty Eco Cleaning Solutions, que es una compañía de limpieza. Yo en el mercado comercial y el mercado real estate, yo tengo experiencia de más de ocho años en el sector de la limpieza comercial y de ahí también de que en esa compañía yo estaba trabajando en un edificio que era de bajos ingresos y de verdad, Claudia, que yo miraba tantas cosas que tú no tienes idea y mi esposo, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de entrar ahí y él también vio todo eso y entonces me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer más que esto y no es por discriminar a nada porque todos son trabajos dignos y yo lo hice por mucho tiempo y muy feliz, gracias a Dios. Las personas ahí también me apreciaban mucho y me, no, no te vayas, pero también yo tenía que tomar un camino por mi familia, por mis hijas, ¿verdad? Y de ahí fue donde me dijo, tú puedes hacer lo tuyo, dale, yo te voy a apoyar y así fue como empezamos el emprendimiento de la compañía de limpieza en la cual también hemos pasado diferentes otras situaciones, pero aquí seguimos y estamos aprendiendo cada día y de nuevo no sola, sino que me siento muy, muy afortunada de haberme encontrado con Prospera en este proceso, también en otras organizaciones que también me han apoyado, que agradezco mucho el apoyo de cada uno, que son los que me han ayudado y me han apoyado a poder ir llevando mi emprendimiento a otro nivel, a poder estructurarlo de una manera en la que yo siempre he sido alguien o alguien que quiero apoyar a la comunidad, mi esposo también es una persona que le gusta ayudar, entonces pensando en todo eso y viendo muchas historias de otras personas, fue también resilientes que en sus emprendimientos fue que nació esta idea de tener un negocio, pero también comprometido con la responsabilidad social y con el medio ambiente, ya que también después de la pandemia todos estamos buscando un lugar más saludable donde estar, donde vivir o en donde, cual visitar, ¿verdad? Entonces de ahí salió Pro Realty Eco Cleaning Solutions y hoy estamos acá, dos años después, pasando, ¿verdad? Cada uno de los obstáculos o como pueda ser para seguir avanzando y creciendo el negocio y poder llegar a más personas y saber otra de las cosas que yo vi que no quiero que se me olvide es que también lo hago porque yo como experiencia en el sector de la limpieza he visto también como la limpieza ha sido devalorada y no le dan esa importancia que un servicio de limpieza tiene y las personas quienes brindamos ese servicio también merecemos tener un buen pago y es por eso que yo dije quiero hacer este negocio donde va a ser para poder apoyar a mi comunidad principalmente a más familias en las que podamos tener nuevos empleos donde puedan estar pagados con un salario que de verdad ayude a sus familias a seguir adelante y no solo eso sino cómo podemos apoyar realmente la comunidad de una manera en la que impactemos pero sabemos que no se puede solo entiendo que no se puede solo y en colaboración como digo es lo que yo también deseo dejar ese legado de empatía y colaboración de que juntos podemos lograrlo. O sea, somos un equipo, las personas de Pro Realty Eco Cleaning Solution somos un equipo quienes trabajamos para dar a nuestros clientes lo mejor que podemos y también colaborar con ellos para nosotros dar eso mejor no solo para nosotros, nuestras familias o nuestros bolsillos sino que también para las familias de otras generaciones a los bolsillos de otros hogares. Yo, esta es la segunda vez que platicamos así de largo y tendido y siempre me vienen más preguntas pero también mucha admiración porque para quienes te están escuchando y que te estamos conociendo yo ya tengo la fortuna de conocerte. Dafne, emprendedora, inmigrante, madre de dos niñas con un esposo solidario que están ahí a la par que alguna vez se enfrentaron la deportación con una mamá que no habías visto en mucho tiempo Perdón, él no estaba deportado sino que él estaba allá y luego vino y lo agarró migración entonces a mí me tocó que pasar ajá, pero la deportación no fue que pasó gracias a Dios pero sí, pues un momento pero era una situación complicada con migración pero, y que bueno, gracias por la aclaración pero son todas estas cosas que uno podría pensar y cómo le, cómo le hago para seguir pero tú no solamente me dices de los elotitos estos corn crazy, ¿cómo era? Crazy corn Latino crazy corn Latino crazy corn y luego después antes era el catering y después que la limpieza y que, y ahorita me estás hablando de este negocio que está comprometido con la ecología que está comprometido con la comunidad pero no es solamente este negocio que es tan importante porque está conectado con el real estate yo sé que tienes sueños de estar en bienes y raíces y que tienes un plan de que a través de Pro Realty Eco Cleaning Solutions tú estás abonando tus sueños para eventualmente ser, estar en las bienes raíces y de esto, es un sueño que está ahí pero que no es sueño tú le estás poniendo ruedas es un plan con ruedas y uno diría uy, no, pues ya está ahí y aplaudo, qué padre pero hablaste de algo muy importante que es la responsabilidad social y yo sé que tienes sueños y uno diría ah, o sea que ella va a empezar a ayudar ya cuando le vaya requete bien le sobre el dinero tú estás esperando ayudar hasta que te sobre o cuéntanos qué estás haciendo con la responsabilidad social porque sé que aquí y en Guatemala tú ya estás poniendo las rueditas para la responsabilidad social cuéntanos un poquito de qué significa el logo el eslogan juntos alcanzando sueños en Guatemala y qué estás haciendo con dulas y tú haces limpieza qué andas haciendo con dulas porque tienes de ahí varias cositas ay, así es y esta es una de mis partes favoritas este mira, gracias a Dios pensando realmente como repito en cómo podemos apoyar yo soy fiel creyente de que no necesitamos ser millonarios para dar no necesitamos tener mucho ¿verdad? en cuestiones materiales porque al final a veces una plática como la de hoy una sonrisa un buenos días a una persona en la mañana tú le puedes cambiar la vida tú no sabes lo que cada persona pasa y regresamos a la empatía este no sabes por lo que cada quien está pasando yo tú las personas que están acá en este momento y creo que de ahí fue donde pensando también en que somos un negocio que quiere marcar la diferencia que quiere ponerse y y posicionarse diferente a otras compañías de limpieza realmente hablándolo así es de que la mayoría de compañías se dedican a limpiar y como decía hace un rato llenarse los bolsillos y ahí se terminó todo pero yo como dueña de negocio como mamá y como mujer también este siento que mi compromiso también está con esa etapa en nuestras vidas como mamás el después de tener un bebé es una etapa muy difícil donde conocemos tantas cosas que nos eran desconocidas para nosotros muchas veces caemos en la depresión posparto y nadie nadie hace bulla por eso son cosas que nadie entiende y yo soy muy le pido a Dios iluminación y todo y entre eso yo piense y piense le pedí a Dios una una manera de saber cómo podíamos nosotros realmente hacer un impacto y yo siento que algo me habló por ahí y me dijo que yo podía apoyar a estas mamás que están pasando depresión posparto a través de limpiarles sus hogares gratis entonces estamos brindando servicios de limpieza gratis a mamás que están experimentando la depresión posparto a través de una organización de aquí de San Francisco que se llama Birth Companion Community Center BCCC las fundadoras de esta organización son personas increíbles ellas también tienen una historia increíble y cada una de ellas ha hecho que esta organización le dé el soporte a las mamás esta organización es de de doulas ellas se entrenan a personas que quieren convertir cédulas y ellas son las que apoyan a las mamás en el hospital general aquí en San Francisco entonces ellas hacen muchas cosas bonitas para las mamás una de las una de las fundadoras es una muy querida amiga mía ella es también mamá su niño estuvo con mi niña en el déjquer cuando ellos estaban bebitos y platicando con ella yo le comenté que yo tenía este deseo por poder apoyar de esta manera y si era algo verdad que ella creía que nosotros podíamos apoyar a la comunidad de su organización y entonces ellas pues muy contentas y de saber que realmente podamos alzar la voz sobre este esta situación verdad esta situación que casi nadie la habla la vivimos como mujeres muchas veces no sabemos si la estamos pasando no la estamos pasando a veces de verdad estamos solas que no hay nadie más que te ayude y estar con una cosita tan hermosa que tú no sabes cómo funciona es como ay 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 entonces nosotros entramos en ese momento les vamos y les limpiamos su hogar en una manera sana porque somos eco friendly y le damos la mamá a la mamá esa oportunidad de tener una mejor calidad un mejor calidad de tiempo para ella con su bebé tanto como una mejor calidad de tiempo para ella misma que le van a ayudar a pasar esos momentos de saber que no está sola que también hay una comunidad que pensamos en esto que somos mamás pero en este país yo creo que es más somos mamás trabajadoras somos mamás luchadoras somos mamás que no nos quedamos en casa y es muy difícil no tener apoyo entonces al momento de la colaboración entre esta organización y nosotros es que nosotros estamos logrando el poder dar este apoyo aquí en San Francisco gracias gracias Dafne porque nos estás hablando y ya voy a ir cerrando porque ya no quiero que se nos vaya a ir la gente pero quiero cerrar no todavía no cerramos pero quiero ir cerrando honrando yo he hablado varias veces que si el camino está oscuro y prendes un cerillo bueno antes yo estoy en el tiempo de los cerillos pero ahora tal vez sería enciendes el celular y le pones la lámpara va a ser imposible que al iluminar tu camino solamente sea para ti toda la gente que está alrededor de ti y atrás y enfrente se va a iluminar por tu lamparita encendida y yo veo que esta esta unidad que estás haciendo es decir no solamente yo trabajo lanzando mi negocio sino que también estoy como tengo responsabilidad y me conecto con otras mujeres a través de esta amiga que es Dula me recordaste que también en Prospera tenemos Casa Dulas saludos Marta y a todo mundo y esta esta labor de las Dulas es increíble y que bueno que tú estás uniendo porque a veces uno diría en Prospera decimos es que los negocios creamos economías alternativas porque vemos que en lugar de competir nos complementamos entonces un negocio de limpieza complementándose con otra organización de Dulas para dar un servicio social y quiero cerrar que en Guatemala también estás haciendo algo es que esta mujer no para yo no sé a qué horas duerme no sé cómo le hace pero sé que con tu esposo ustedes hay un logo que dice juntos alcanzando sueños así de una manera en un minuto cuéntanos que es Dreamer Family ONG que compraron una propiedad por ahí me dijo un pajarito que andan allá haciendo este algunas cositas en Guatemala cuéntanos de este proyecto de corazón que están haciendo tú y tu esposo sí muchas gracias Claudia fíjate que gracias a Dios Dreamer Family ONG es un centro de recursos para familias de bajos ingresos en la comunidad de Monte Grande San Arate en Guatemala nosotros estamos proveyendo recursos como ropa zapatos pañales todas las cosas básicas para para una familia otra de las cosas que también estamos brindando son equipo para personas con discapacidad que es algo que allá es bastante necesario y es bastante limitado entonces nosotros con ese mismo deseo y teniendo la responsabilidad social como un compromiso como seres humanos sabemos que no solo es el compromiso aquí donde yo vivo sino que yo soy una inmigrante que soy agradecida por este país que me abrió las puertas que me abrió sus brazos me dio la oportunidad de poder alcanzar esos sueños y entre esos sueños está mi gente está mi familia está mi cultura está muchas cosas que se quedaron en aquellos 16 años pero que se se quedaron podamos decirlo allá pero siguen aquí vivos entonces creo que volvemos no necesitamos ser millonarios pero yo le he pedido a Dios y sé que él ha hecho cada cosa en su momento y va poniendo esos granitos para que todo esto se desarrolle y pues en el nombre de Dios la idea es que también vamos a poder brindar becas en educación de robótica para niños y por qué no educación empresarial para los padres porque hay un mito que me quisiera me encantaría poder quitar en nuestros países que a una cierta edad tú ya estás grande ya no puedes pero no nunca es tarde siempre podemos empezar y lo que nos falta es el apoyo y entonces así como yo he recibido ese apoyo gracias a todos ustedes que yo estoy acá también es ese compromiso mío de poder llevar ese apoyo allá y que pueda seguir esa cadenita por generaciones primeramente Dios esto es la razón por la que Prospera existe por mujeres como tú que llevan lo que reciben lo entregan más allá y multiplicado en Prospera no queremos tener caridad porque sabemos que no trabajamos que ninguna de nosotras es pobrecita aquí son mujeronas con mucho poder creemos en la solidaridad y es lo que tú estás haciendo con esta ONG con esta non-profit que tú y tu esposo están lanzando y me decías pues yo no sé cómo hacerlo pero estoy viendo cómo hacerlo y ahí entre corazón y mucho esfuerzo tienes el negocio eres mamá eres inmigrante y no te olvidas de dónde viniste así que yo te quiero invitar yo no quisiera irme mujeres ahorita les vamos a abrir a todas la puerta al ratito les vamos a abrir para que vengan a despedirse de Dafne seguimos en Facebook no se nos vayan ya estamos cerrando y este acompañamiento es tan poderoso el verdadero poder no es solamente el poder individual que es importante reconocer que tenemos poder a veces se nos empolva porque se nos olvida y entonces viene una comadre te echa porras arréglate anímate y es lo que hacemos en Prospera no como no 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 vámonos vámonos échale échale ganas y esto se convierte en el poder colectivo cuando unas a otras nos acompañamos nos vemos nos animamos ¿qué ha sido para ti la comunidad Prospera? para ti ¿qué es Prospera? cuéntanos ¿cuál es tu experiencia? gracias para mí Prospera es familia es amor es un lugar donde tú te puedes sentir valorada y te puedes sentir que te están dando la mano y te están acompañando creo que Prospera para mí es un lugar maravilloso en el cual pude ver más allá de mis ojos y pude seguir recordando el mantener regando ese jardincito y creo que cada una me han ayudado y me han guiado me han cuidado de una manera muy especial y de una manera con mucho amor yo me siento muy agradecida y de verdad es algo que lo comparto en cada momento y con todas las personas porque es un lugar donde todos deberíamos de estar y sentirnos de esta manera en la que yo me siento agradecida y feliz por haber llegado acá y tener el apoyo que ustedes me están brindando pero sabes que te voy a corregir un poquito aquí es dar y recibir nosotros hemos recibido mucho de Dafne nosotras la comunidad las mujeres que te están esperando y que están queriendo hablar con Dafne yo sé que por favor que no se les reviente el pecho todo el mundo está como es que queremos hablar con Dafne entonces esto es es dar y recibir tú has recibido porque has estado con las manos abiertas pero con las mismas manos que has recibido estás dando pero a manos llenas y entonces ya hicimos el ejercicio de la niña que vino de 16 que te decía a ti tú le contaste a ella y ahora te quiero y esto no te lo había contado pero imagínate la Dafne del futuro la Dafne que ya ve su ONG la Dafne que ya está en donde ahora estás trabajando para estar con tu cabello ya algunas ya más canitas y esa Dafne sabia quiero que que cierres el programa dándole un mensaje de amor estamos hablando del arte de ver la vida para mujeronas que se levantan en la madrugada para poder preparar todo lo que tienen que hacer en el día porque no solamente son mamás son trabajadoras en algún lugar para poder lanzar un negocio porque usualmente se lanza un negocio pero estás trabajando a la misma vez mandas dinero a tus países haces proyectos aprendes inglés mil cosas cuál es tu mensaje para ellas la Dafne del futuro qué nos quiere decir yo les quiero decir con todo el amor y con toda mi humildad con todo mi cariño que por favor cada mañana no se olviden de regar su jardín que un jardín bien cuidado es un jardín bello de colores hermosos con mariposas con todo lo que te puedas imaginar del jardín más hermoso que tú puedes imaginar tienes que cuidarlo también quiero decirles que el agradecimiento el ser agradecidos en nuestras vidas por lo bueno y por lo que no parece muy bueno es algo que debemos de recordar cada mañana todos tenemos diferentes experiencias tenemos diferentes historias y todas valen un montón y cada una tiene algo muy increíble y quiero decirles que nunca dejen que su voz sea apagada que siempre alcen su voz porque siempre va a haber alguien que se va a identificar contigo o siempre va a haber alguien a quien le podemos ayudar con una palabra con algo que parece sencillo pero para otras personas es grande no necesitamos ser millonarios para ayudar pero cuando también nos unimos y encontramos a esas personas yo creo que aún el impacto puede ser más grande entonces que aprendamos a seguir adelante y que y que no olvidemos el amor propio bueno esto nos dio como para esta despedida nos da para hacer otro podcast de hablar de la abundancia bueno de vivir en realidad quería decir vivamos felices y con intención vivamos felices y con intención y Dafne yo te doy las gracias por esas palabras de recordarnos que cada día este es el ejercicio y nos vamos todas nos abrazamos nos damos el apapacho cada mañana cada noche vivimos con intención recordando abrazar lo que somos y lo que somos incluye los intentos para algún día correr y volar y mientras tanto abrazar los tropezones abrazar las el el polvo en la boca porque a veces hasta llegas al suelo con todo y boca y se vale caerse se vale caerse hasta te chupas el polvito y dices mira este polvito me lo merezco porque es mío es parte de tu historia estuvo rico ya aprendí del polvito porque algún día no solamente voy a caminar voy a correr y hasta voy a volar así que yo te doy las gracias por este episodio número 12 te agradezco mucho mucho y yo le doy las gracias a todas las personas que nos están sintonizando ya sea que nos han estado siguiendo en los diferentes episodios ya sea que sea su primera vez pero les tengo la noticia si ya fue tu primera vez ya va a haber muchas veces porque es adictivo y es una buena adicción el acompañarnos en una sociedad que es tan individualista en donde a veces nos sentimos solas y es difícil recordar que somos parte de una tribu y esa tribu estamos aquí y mujeres a tocarnos abrazarnos y yo estoy tan honrada que hayas traído tu historia Dafne porque tu historia representa la historia de muchas mujeres pero también eres tan resiliente tan poderosa y que sigas encendiendo esa luz porque esa luz no es para ti nada más es para toda tu comunidad y llega hasta más allá más allá de las fronteras vamos cerrando y les damos las gracias a cada una de ustedes porque este es el episodio número 12 de para todas y damos gracias a cada una de las personas que hacen posible toda la gente que está detrás de cámaras al equipo de producción a las mujeres que se animaron a participar y que están deseando mandar audios que están ahí lanzando sueños poniéndole rueditas estamos también muy agradecidas contigo Dafne porque vienes a abrir las puertas de tu corazón y eso es un espacio sagrado cuando uno habla de su historia es un espacio sagrado y siempre lo digo muchas gracias también a toda la gente que apuesta por Prospera por este podcast gracias a Chuck Chan Zuckerberg Initiative porque con su apoyo también estamos produciendo este podcast y ha apoyado a nuestros programas gracias porque de esa manera podemos seguir contando nuestras historias para seguir sanando gracias seguimos aquí y que creen juntas somos imparables así que vaya con la comadre vaya con la amiga cuente le diga vamos a tomar un tecito y vamos a hablar de cómo es el arte de vivir y entonces amigas la noche no se termina aquí el día continúa porque vamos a seguir hablando vamos a seguir encontrándonos porque vamos a vernos en el siguiente episodio pasa la voz porque este episodio y todos los demás son para todas conmigo corazón como brújula with your heart with your heart with your heart as a camper with your heart with your heart with your heart as a camper conmigo y en el siguiente episodio